¡Aplausos! ¡Aplausos! Estamos aquí en vivo, en vivo, desde la Procuraduría General de la República, donde van a tener que liberar a España, porque de lo contrario sí va a haber candelas. O lo suelten, no hay candelas, una o dos. porque el pueblo quiere paña, y paña es querido. ¡Libertad y reposición! ¡Libertad y reposición! ¡Evi! 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 ¡Libertad y reposición!